Cambia lo superficial, cambia también lo profundo, cambia el modo de pensar, cambia todo en este mundo, cambia el clima con los años, cambia el pasto su rebaño, y así como todo cambia, que ello cambie no es extraño. Nosotras, un lugar de encuentro, nosotras, 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 un espacio compartido para que te permitas cambiar algo de tu vida y poder vivirla con mayúsculas, con la conducción de Alicia Novoa y Silvia López. ¿Qué tal amigos? Muy buenos días, muy buen lunes, bueno como siempre iniciando la semana aquí juntas con Alicia, mi colega del programa. Alicia, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día Silvia, buen día a todos los oyentes, acá estamos siempre firmes como a punto de cumplir los seis años. Y 300 emisiones, amigos, a ver. A ver, la verdad, orgullosas y felices de todo, de esta situación. Y de esta continuidad, por supuesto. De esta continuidad, ahí seguiremos adelante. Por supuesto. Este, ya sabe Pablo que tiene que preparar una escaledita especial para nosotras dentro de un par de años, ¿viste? Pero bueno, este, ya se dará maña, ¿cómo? Sí, 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 veremos. Si no nos trae a UPA cada uno. Bueno, amigos, vamos a pasar la feria de comunicación para que ustedes puedan contactarse con nosotros. Así que les recordamos que quieren hacerlo, si quieren hacerlo en forma directa, será al 4305-3303. Y si quieren enviar un mensaje, al 11-564-72346. Les recordamos que estamos en distintas redes, pero por ejemplo, en Facebook y en Instagram como... Nosotras, nosotras, nosotras. Y por supuesto que también para escucharnos, si no pueden ahora, puede pasar, que en este momento tienen que salir o surgió algo imprevisto. O están trabajando. También, o están trabajando. Muy bien, Alicia, pueden escucharnos en YouTube, en E-box, en Spotify o en el podcast de Radio Hermes. Que como siempre aclaramos por las dudas, Alicia. Sí, bueno, ustedes cuando ingresan a Radio Hermes van a ver los distintos programas. Donde dice nosotras, abajo hay un cartelito que dice ver más, hacen clic ahí y entonces se pueden, se despliegan los distintos programas y nos pueden seguir escuchando. Como decimos siempre, puede ser el último programa, porque en este caso hoy es muy especial, después lo contamos. Sí, sí, ajá. O algún tema específico que les interesó y quieren volver a escuchar o algún entrevistado que también les resultó interesante. Interesante, muy bien, Alicia. Así que bueno, tienen todas las opciones. Así que como decimos todos los lunes, no tienen excusa. Muy bien, Alicia, buenísimo. Bueno, y hoy nos despertamos con un poquito de calorcito. Alicia, contanos, ¿cómo sigue la semana con el clima? Vamos a tener una semana calurosa, es decir, se va a presentar un veranito, una primavera un poquito más cálida, con mínimas de 18 grados y hasta podemos llegar hasta 30. Bueno. Así que bueno, preparemos, no. Hay una mínima posibilidad de lluvia sobre jueves o viernes, no el fin de semana, pero sí para jueves o viernes. Porque siempre estos calores fuertes, viste, es como que traen agua después, alguna lluvia. Pero bueno, como siempre decimos, todo esto puede cambiar. El clima está tan cambiante. Sí, además, como digo siempre, el servicio meteorológico, cuando nos ha ofrecido, la otra vez que nos anunciaron que tormenta, que piedra, que esto, no pasó nada. Por lo menos por mi barrio, llovió, no digo que no llovió, pero piedra. Claro, es eso, ¿no? Es eso. Pienso que más allá del cambio climático, que somos conscientes de que está entre nosotros, esto de que a veces llueve en un sector y en otro no. Entonces, bueno, uno igual tiene que estar preparado por las dudas. Claro. Pero a veces te alertan tanto que vos decís, bueno, cierro todo, me encierro y resulta que no pasa nada. No pasa nada. Me ha pasado de llegar acá y Pablo decirme, viste que hoy como llovió ayer, porque esto es capital, nosotros, yo estoy en Temperley, vos te luchan. Y, no sé, mi casa no cayó ni una gota. O sea, las nubecitas se ve que descargan de acuerdo a distintas localidades. Claro, yo a veces digo, no sé si vos te acordás, cuando éramos chicos, en algún momento nuestro papá, nuestra mamá nos decía, anda a la esquina a ver si llueve. Claro. Y ahora puede ser que en tu casa no llueva y en la esquina sí o viceversa. Y, bueno, por eso, vamos a ir a empezar a movernos a la esquina a ver si llueve. Pero, bueno, vamos a saludar nuestro operador, Pablo Duarte. Cómo no, señor Duarte, buenos días, qué tal, cómo va. Todo bien, bueno, me alegro. Entonces, le vamos a dar un par de minutos que, como siempre decimos, no abuse. Ahí vamos, gracias. Radio Hermes también te escucha. Llámanos al 4-305-3303 o deja tu mensaje al 11-56-47-2346. Compartí nuestros contenidos en redes. En Facebook nos encontrás como Radio Hermes Web. En Instagram, como Radio Hermes. Y en Twitter, como Radio-Hermes. Miranos en nuestro canal de YouTube. Escuchanos en www.radiohermes.com Y nuestra aplicación para dispositivos móviles. Radio Hermes. Tu lugar de expresión y comunicación. Muy bien, amigos, y aquí continuamos. Y como siempre con Alicia buscamos algunas palabras como para pensar, para empezar la semana reflexionando un poquito. Y entonces, hoy les queremos contar que, con el tiempo, empiezas a entender todo. Ya no buscás peleas innecesarias con nadie. Prefieres la paz que trae la serenidad. Te alejas del drama, de las personas falsas, de los vínculos tóxicos y de todo aquello que roba tu energía. Aprendes a volar tu tranquilidad, a cuidar tu espacio, y a elegir solo lo que suma, lo que te nutre y lo que te hace crecer. Comprendes que vivir en paz es tu mayor riqueza y que mereces rodearte de quienes, de aquellas personas que vibren en la misma sintonía que tú. Así que nosotros con Alicia vibramos en la misma sintonía, prácticamente en todo. Eso no tengo drama. No hay duda. Pero bueno, es eso, ¿no? Buscar a ver, esto me conviene, esto no me conviene, no me voy a hacer problema. Sí, me puedo enojar a lo mejor, pero voy a tratar de que se me pase. Sí, no, este... Buscar la tranquilidad. Buscar la manera de no hacerse problema, de no contaminarme con las cosas que suceden. Como decimos siempre, es inevitable las circunstancias y los problemas que nos rodean. No los podemos evitar, están ahí, y bueno, es la manera en que los enfrentamos o como los vemos, es como vamos a sentirnos nosotras. Así que bueno, nos merecemos tener bronca, enojarnos o lo que sea, pero después buscar la manera de relajarnos y decir, bueno, si tiene solución, en buena hora. Y si no tiene solución, déjalo pasar, porque lamentablemente no se puede hacer mucho más. Seguro, seguro. Pero vamos a reírnos un rato. Sí, Elisa, vamos a movernos un poquito. Vamos a movernos, porque hoy decidimos que vamos a buscar música que nos levante el ánimo, que nos haga divertir un rato. Entonces, por eso lo llamamos a Chayanne. A Chayanne, para bailar y un poco de romanticismo. Sí, no tuvo problema. No tuvo ningún inconveniente. Entonces, vamos a comenzar con Bailando Bachata. Bueno, dale, Elisa, nos ponemos en órbita. Nos ponemos en órbita para bailar un poquito. Ahí vamos, gracias. Gracias. ¡Gracias! Desde esa noche que nos probamos, nos dimos gusto y más nunca nos despegamos. Después de tanto tiempo, mira dónde estamos. Seguimos juntos y así nos quedamos. Porque llegaste para quedarte. Y ahora sin ti no voy a ninguna parte. Que ponga música, que hoy quiero bailarte. Dile al DJ que toque humanos a Marte. Que tienen tus ojos, tus labios, tu piel. Que nunca se acaba esta luna de miel. Somos la copa y el vino. Tú y yo vamos juntos desde que nos vimos. Subimos, bajamos, lloramos, reímos. Y es que contigo, mi amor, todo me sabe mejor. Somos como una fogata. Que amamos la noche bailando machata. La gente no entiende qué rayos me pasa. Y es que contigo, mi amor, todo me sabe mejor. Solo quiero tu sabor. Solo quiero tu sabor. Bueno, aquí estamos de vuelta, amigos. Estamos fijándonos fechas porque se acerca algo muy importante para nosotras y para Radio Hermes. Porque, bueno, como anticipó Alicia hace un ratito y lo venimos anunciando, vamos a cumplir seis años aquí en Radio Hermes. O sea que es algo realmente para celebrar, para destacar y para compartir con ustedes, oyentes que están allí del otro lado, ¿no Alicia? No, porque realmente no creo que sean muchos los programas que tengan tanta duración. No tengo idea. No sé, no tengo idea yo tampoco. Habría que hacer una estadística. Habrá algunos que son, bueno, grandes programas que duran años y años y años. O no, no sé, la verdad que no tengo idea. No. Pero seis años para nosotras que somos primerizas en esto, Alicia. No, es un montón. Y ya llegar, creo que en diciembre llegamos a los... 300 emisiones. 300 emisiones es un montón que nunca paramos. Incluso en pandemia estuvimos transmitiendo desde casa. De manera, primero por una manera, después por otra, pero hasta hicimos entrevistas. Claro, y tuvimos una muy buena colaboración de los chicos del radioteatro que aportaban materiales para todos los lunes. ¿Recordás, Alicia? Sí. Tanto Graciela como Estela Mari, como Cristina, como Jorge, como Osvaldo, besito al cielo, Roberto, todos estuvieron allí aportando para poder continuar. Así que la verdad que es muy gratificante sentirnos que estamos acá todavía. Sí, agradecidas a ellos por eso, ¿no? Así que, bueno, vamos a ver cómo hacemos nuestro festejo. De alguna manera, vamos a hacer algo para compartir. Tal cual. Bueno, le recordamos los medios de comunicación. Así que si quieren comunicarse en forma directa, pueden hacerlo al 4-305-3303. Y si quieren enviar un mensaje, también al 11-564-72346. Y ahora vamos a ir con otro temita de Cheyenne, un poco más romántico también. Dejaría todo, menos la radio, Alicia, no. No, no, esto no. Eso pone la firma que acá... No nos vamos, Duarte, lo lamento. Lo lamento, nos va a tener que seguir aguantando. Vamos entonces con Cheyenne. He intentado casi todo para convencerte. Mientras el mundo se derrumba, todo aquí a mis pies. Mientras aprendo de esta soledad que desconozco. Me vuelvo a preguntar quizás si sobreviviré. ¿Por qué sin ti me queda la conciencia helada y vacía? ¿Por qué sin ti me he dado cuenta, amor, que no renaceré? Porque yo he ido más allá del límite de la desolación. Mi cuerpo, mi mente y mi alma ya no tienen conexión. Y yo te juro que... Lo dejaría todo porque te quedaras. Mi credo, mi pasado, mi religión. Después de todo estás rompiendo nuestros lazos. Y dejas en pedazos este corazón. Mi piel también la dejaría. Mi nombre, mi fuerza, hasta mi propia vida. ¿Y qué más da perder si te llevas del todo mi fe? ¿Qué no dejaría? Duele más tus cosas buenas cuando estás ausente. No me queda bien valerme de diez mil excusas. Cuando definitivamente sé que ahora te vas. Aunque te vuelva a repetir que estoy muriendo día a día. Aunque también estés muriendo tú, no me perdonarás. Aunque sin ti haya llegado al límite de la desolación. Mi cuerpo, mi mente y mi alma ya no tienen conexión. Sigo muriéndome. Lo dejaría todo porque te quedaras. Mi credo, mi pasado, mi religión. Después de todo estás rompiendo nuestros lazos. Y dejas en pedazos este corazón. Mi piel también la dejaría. Mi nombre, mi fuerza, hasta mi propia vida. Y dejas en pedazos. Y dejas en pedazos este corazón. 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 También somos emprendedoras, científicas, abogadas, empresarias y mucho más. Somos nosotras. Muy bien, amigos. Y una vez más queremos recordarles que seguimos siempre en contacto con la red Sanar. Que es una organización sin fines de lucro. Que te puede dar una mano, una guía, una orientación. Ante una circunstancia que no podés resolver. Por eso te facilitamos en cada emisión. Siendo hoy la 292. Te recordamos. El número de Giselle. Que es el 11-5412-9948. Te lo reitero. 11-5412-9948. Pero también podemos ubicarlos por otro lugar, Alicia. Claro, a través de Twitter, ahora X. Arroba RedSanarok con Cafina. Y RedSanar directamente que es lo más simple en Facebook. Recordamos que se deja un mensaje. Giselle se va a comunicar en el momento que tenga disponible. Porque como hay distintas sedes. Ellos no son profesionales psicológicos. Sí, aclaremos eso. Aclaremos eso. Son psicoeducadores que están preparados. De acuerdo a distintas situaciones personales. Para orientarlos y llevarlos. Y enseñarles cómo manejar situaciones complicadas. Claro. Pero como ya te digo. Hay distintas sedes. Entonces, hay que... Ella seguramente, de acuerdo a donde vos vivas. Te va a orientar a donde te tenés que acercar. Para poder integrarte. Sí, recibir, claro. Exacto. Muy bien. Y en cuanto a violencia doméstica, se pueden comunicar al 144. Muy bien. Recordamos que el galpón de Banfield sigue con un montón de... Actividades, talleres. Sí. Ahora estuvo el 16. Tuvo una nueva feria galponera. Así que, bueno. Ah, perdón. Perdón, el 12 de octubre. El 12 hubo. Ah, claro. El 12 de octubre. Estamos en octubre todavía. Sí, sí. Hoy es 28. Estoy confundida. Estábamos haciendo tantas... Viendo tantas fechas por otras cosas que ahí me hice la mezcla. Pero bueno, les cuento. Ellos van a tener una nueva feria galponera el 16 de noviembre. Bien. Y otra el 14 de diciembre. Bien. Voy a pasar dos teléfonos. Son siempre un día sábado de 14 a 19, más allá de la cantidad enorme, que sería una lista demasiado larga para mencionar, de actividades que tienen frente a la estación de Banfield, con un montón de posibilidades de acercarse porque no... Sí, es muy bien ubicado, por supuesto. Entonces, los teléfonos serían 11 40 84 51 83 o 11 64 10 70 59. Van llamando o mandan un WhatsApp. Claro. Se comunican con ellos y les van a decir en qué... Si hay lugar para la feria. Digo que se llena y está teniendo muy buena... Vimos imágenes el otro día. Sí, muy buena repercusión. Así que no se la pierdan. El que quiere lleva sus cositas. Seguro. Y bueno, es un pequeño ingreso más que puede tener cualquiera de las personas que se acercan. Exacto. Vamos a recordar tres asociaciones, Silvia. Sí, sí. Una de ellas es ALMA, que lucha contra la leucemia. Estaba buscando un espacio físico, no sé si ya lo ha resuelto. Hasta ahora no, ¿eh? Hasta ahora no, y se comunicó con el número que nosotros le dimos y están ahí charlando a ver cómo resolverlo, Alicia. Así que bueno, hay un paso adelante. Hay un paso adelante. Bueno, menos mal que se comunicó y bueno, de alguna manera puede ser que lo resuelvan. En el caso, este es para la leucemia. Está ACEPAR para el mal de Parkinson y también se llama ALMA, pero en este caso es para el Alzheimer. Vamos a dividir las cosas y explicar un poquito. Tanto en el caso de leucemia como en Parkinson son personas que están transitando la enfermedad. Todas las personas que conforman la asociación transitan o han transitado la enfermedad. Lo recalcamos porque es algo realmente destacable. ¿Qué permite, Alicia, entonces? Claro, porque como decimos siempre, los médicos van a dar el diagnóstico, el tratamiento a seguir. Pero todas estas enfermedades, tanto la leucemia como en el caso del Parkinson, afecta al grupo, familia. Sí, amigos. De esa manera necesitan un apoyo emocional ante las circunstancias, cómo enfrentarse a la enfermedad. Sí, existe una empatía total, ¿no es cierto? Porque, bueno, uno está hablando con una persona y esa persona sabe lo que te está pasando o está muy cercana a saber lo que te está pasando. Claro, porque además al haber transitado la enfermedad, ya están en condiciones de comentarte o decirte cómo manejar la situación. Exacto. Así que es muy importante. Y en el caso de la asociación ALMA, que está en la carra 78, Rivadavia, altura 8.800, vamos a dar un celular que es el 11-62-48-64-46. En este caso, en el Alzheimer, sabemos que es una larga enfermedad, compleja, y esta sí afecta tremendamente a la familia, ¿no? Porque la persona que conocemos se va transformando y, bueno, la situación es muy, muy delicada. Entonces, aquí van a tener todo el apoyo que se necesita, la orientación de cómo manejarse las distintas situaciones, en caso de medicación y de todo lo demás. Entonces, es importante acercarse a estas, cuando tienen un familiar en esta circunstancia, acercarse a todas estas asociaciones. Porque ellas nos van a dar el afecto y el cariño y la fuerza y la contención que necesitamos ante esa situación. Exacto. Alicia, yo quiero recordar, porque la verdad que nos sorprendió y recordar un poquito, cambiar un poquito el ángulo de la información, como decía algún periodista por ahí, que hace poquito tuvimos como invitado a, no me acuerdo exactamente el nombre ahora, pero bueno, que forma parte de la obra Desconocido, de Arreglos de los Efectos Especiales. Damián. Damián, ahí está, de la obra Desconocido, que no sé si en ese momento, estimo que sí, pero quiero recordarlo también, es un homenaje a Miguel Rottenberg, que falleció este año, que nosotros, ¿te acordás que lo íbamos a...? Sí, sí. Teníamos pensado, porque habíamos hablado con Tucci Rottenberg, su hermana, y Miguel iba a venir, pero bueno, después se enfermó y lamentablemente partió. Es un homenaje hacia él, y es una obra que realmente tiene características que van a sorprender, porque por lo pronto es a oscuras. Así que chicos, que algo como para poder desarrollar y disfrutar más de nuestros sentidos, de nuestros otros sentidos, ¿no? Claro, porque sí, los artistas, los protagonistas de la obra acompañan a cada... Espectador. Espectador a su asiento, y después, es decir, es todo en absoluta oscuridad, y la obra se desarrolla, y uno tiene que imaginarse, sentir... Aromas, sentidos. Oír aromas como todo. La verdad que todos, leímos los comentarios, la gente que ha vivido esa experiencia está encantada. Sale sorprendida. De manera que no se la pierdan. Esto es en el tinglado, los domingos a las ocho y media de la noche, así que es un horario temprano también que es más favorable. Y también, la semana pasada estuvimos con Sebastián Schweifel o algo así, se me fue el nombre, que él también participa de una obra que se llama Cena con suegros, que también tiene algo que sorprende, que no lo vamos a recordar. No, 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 no. Pero él llegó y pudimos hacer una mini entrevista, así que próximamente va a estar nuevamente Sebastián con nosotros. Claro, así nos cuentan detalles un poquito más, para que se acerquen a verlas, porque realmente siempre decimos lo mismo, apoyamos a todos aquellos que en pequeños teatros y trabajan obras maravillosas que realmente vale la pena ir a ver y con el gran esfuerzo que esto cuesta, ¿no? Implica, tal cual, porque como actriz que soy de Zona Sur, les digo que participamos en la escenografía, un poquito en la iluminación, todos pensamos en el vestuario del otro, ¿con qué te puedo ayudar? Yo tengo un collar, no, probate mis zapatos. O sea, hay toda una movida impresionante, porque bueno, tratamos de lograr todo con el mínimo gasto, ¿no es cierto? Los recursos no son como los grandes obras de teatro de la calle Corrientes, entonces se tratan de arreglar uno con el otro de alguna manera para poder resolver el tema. Así que bueno, hay que apoyarlas y nosotros vamos a seguir desde acá a los gritos. Les cuento que acá nos dejó la información, Sebastián, de que Cena con Suegros está el día 8 y el día 13 de noviembre a las 20 horas en multiescena. Así que bueno, también es para no perdérselo, trata una temática interesante, ¿no, Alicia? Muy interesante que muy actual también. Exacto, exactamente. Así que bueno, así que vamos a, después, si él viene, seguramente nos va a contar un poquito más para, no lo vamos a decir nosotros. No, 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 no. No, no, no. Lo haga. Muy bien. Vamos a escuchar un poco más de música. Bueno, otra romántica de Cheyenne, a ver, Alicia. Un siglo sin ti. Ay, cuánto lo voy a sentir. Ahí vamos. Mucho por andar. Mil y una historias me he inventado Para estar aquí, aquí a tu lado Y no te das cuenta que Yo no encuentro ya qué hacer Sé que piensas que no he sido sincero Sé que piensas que ya no tengo remedio Pero quién me iba a decir Que sin ti no sé vivir Y ahora que no estás aquí Me doy cuenta cuánta falta Si te ha fallado te pido perdón De la única forma que sé Abriendo las puertas de mi corazón Para cuando decidas volver Porque nunca habrá nadie que pueda llenar el vacío que dejas de mí Has cambiado mi vida Has cambiado mi vida Me has hecho crecer Es que no soy el mismo de ayer Un día es un siglo sin ti Mil y una historia me he inventado Para demostrarte que he cambiado Ya lo que pasó Ya lo que pasó pasó Rescatemos lo que nos unió Que todos aprendemos de nuestros errores Solo yo te pido que ahora me perdones Pero quién me iba a decir Qué difícil es vivir Y ahora que no estás aquí Me doy cuenta cuánta falta me hace Si te ha fallado Si te ha fallado te pido perdón De la única forma que sé Abriendo las puertas de mi corazón Para cuando decidas volver Porque nunca habrá nadie que pueda llenar el vacío que dejas de mí Has cambiado mi vida Has cambiado mi vida Me has hecho crecer Es que no soy el mismo de ayer Un día es un siglo sin ti Porque nunca habrá nadie que pueda llenar el vacío que dejas de mí Has cambiado mi vida Me has hecho crecer Es que no soy el mismo de ayer Cuánta falta me hace Si te ha fallado te pido perdón De la única forma que sé Abriendo las puertas de mi corazón Para cuando decidas volver Porque nunca habrá nadie que pueda llenar el vacío que dejas de mí Has cambiado mi vida Me has hecho crecer Es que no soy el mismo de ayer Bueno, amigos, y hoy nuevamente tenemos un invitado especial Muy especial para nosotros Así que queremos agradecer a Rodolfo y a Jorge, Alicia y yo Hemos estado trabajando sobre un nuevo radioteatro Así que en un ratito van a tener esta nueva versión En este caso, Alicia, ¿cuál es? Este, es el... ¿Por qué hay personas que no están en el censo? Que no están en el censo Es de Conrado Nalé Roxlo, pero bajo su seudónimo aparece, ¿no es cierto? Sí Así que después lo vamos a detallar Después lo vamos a anunciar un minuto antes que comience el programa Muy bien El radioteatro Muy bien ¿Vamos entonces ahora? A nuestra música que caracteriza... Que caracteriza... ¡Mero! ¿Cómo estamos hoy? Este bloque que viene Este segmento Ahí vamos Déjame con el censo Sí Este, bueno Estábamos hablando de los celulares, amigos Porque bueno, como toda la mayoría de la gente en este momento Tenemos celulares Vivimos Atadas a este aparatito Atadas a este aparatito Pero bueno, hablando de aparatitos y de aparatos Este, el lunes pasado hicimos una presentación Por el aniversario de los 120 años de Tita Merelo Por tal motivo dedicamos todo el programa a su música Sí Que justamente Roberto me decía que no entendía bien el primer tema Ah Porque bueno, como tiene algún problema con el celular no veía la imagen Este, que era porque era parte de una película Por eso se pasó el video Claro Hoy queremos contar ¿Cómo fue la historia de su mamá? Porque bueno, sabemos que ella no tuvo una infancia Muy feliz Muy feliz Y bueno, la lucha que ella después tuvo que hacer Y además... Pero es importante saber quién fue su mamá Y por qué motivo Las circunstancias que dieron a su vida Su mamá se llamaba Ana Gianelli Estuvo... Ella había nacido en 1885 Era lavandera y planchadora De origen uruguayo Y madre de la actriz y bailarina y cantante Tita Merelo En 1955 Su apellido también se registra como Ganel Ganelli Quedó viuda de Santiago Merelo De profesión chofer Cuando éste fallece a temprana edad Víctima de una tuberculosis Cuando Tito era muy niña La internó en un orfanato Debido a que, por cuestiones económicas No podía mantenerla Cuando Merelo tenía cuatro años Ella se presentó y reconoció Como su madre en la misma partida Desde los cinco hasta los nueve años de su hija Debió vivir en un asilo Porque la pobreza No le permitió criarla como hubiese querido Luego del reencuentro Su relación fue muy unida En 1916 Tras casarse por segunda vez Se traslada junto a su hija Y a su pequeño hijo llamado Pascual Anselmi A una vivienda precaria Ubicada en la calle Corrientes 1318 Merelo fue analfabeta Hasta la década de 1920 Debido a que jamás Pudo concurrir a la escuela De acuerdo a su testimonio Solo era capaz de diferenciar La A de la O Pequeñas historias, ¿no? Que traemos a cuenta Porque, bueno, forman parte de nuestra historia Del ámbito que sea Y realmente a veces uno se pregunta ¿Por qué la infancia fue así? De Tita Merelo Y bueno, acá tenemos Un motivo, ¿no es cierto? Y bueno, sabemos que después Cuando ella empezó a trabajar en teatro Fue uno de los promotores Que le enseñó a leer y escribir Y bueno, de ahí ella empezó A tener un poco más de cultura Y de educación Claro Pero por eso Hay que valorar Estas mujeres Que en una época tan difícil No había recursos Para ayudarlas Y sin embargo Siguieron adelante Siguieron adelante Y llegó a tener El éxito que tuvo Y bueno, por eso Queríamos mencionar Para saber que Su historia tiene Una consecuencia Claro Y tiene Lamentablemente Su mamá Estuvo No tuvo recursos Para ayudarla Bueno, cerramos Sí, vamos a pedir La música del nuevo segmento Por favor No Permanecer y transcurrir No es perdurar No es existir Ni honrar la vida Hay tantas maneras de no ser Tanta conciencia Sin saber Adormecida Merecer la vida No es callar Ni consentir Tantas injusticias Repetidas Una virtud Es dignidad Es dignidad Y es la actitud Identidad Más definida Es sabadurar Y transcurrir No nos da derecho A presumir Porque no es lo mismo Porque no es lo mismo Que vivir Honrar La vida Muy bien Recordarán Amigos Que estuvimos Relatando La historia De Raquel Lieberman Realmente Es una historia policial En realidad Además de Sacrificio Y de sufrimiento De esta De esta mujer Vamos a repetir La última parte Que leímos Como para entrar En tema Porque es una historia Que vale la pena Recordarla En detalle Después de Distintas circunstancias Esta vez La Sui Migdal Que era La Una asociación La asociación Que tenía A los Las prostitutas Apeló A otra Estrategia Después de que Sedujo A Raquel Y La hicieron Casar Con José Salomón Korn En una ceremonia Judía Realizada en la Sinagoga De la calle Córdoba 3280 Pero Este matrimonio Fue una farsa Y Raquel Fue de vuelta Al prostíbulo Korn Era un importante Proxeneta De la organización Como título Ahora es En las tripas Del demonio Raquel Lieberman Se enfrentaba Se enfrentaba A un enemigo Poderoso Amparado Por la policía Y el Estado Nacional En 1913 Samuel Cohen El director De la asociación Judía Para la protección De niñas Y mujeres Con sede En Londres Viajó A América Del Sur La historiadora Estadounidense Donna Guy Menciona El nombre De Cohen Como En Buenos Aires No se permitían A los grupos Contra la trata De blancas Subir a los barcos Para ayudar A las mujeres Que llegaban De Europa A buscar trabajo A buen entendedor Guy Afirma Que entre 1875 Y 1936 Buenos Aires Fue un importante Centro de prostitución En 1910 La primera conferencia Internacional Judía Sobre la esclavitud Blanca Publicó un informe Que indicaba Que Buenos Aires Tenía 42 Burdeles Legales 39 De los cuales Eran propiedades Judíos Aunque las judías Constituían Solo un tercio De las prostitutas Legales Eran Desproporcionadamente Visibles En una sociedad Católica En Buenos Aires La SUI Migdal Tenía como sede Un suntuoso Palacio Sobre la calle Córdoba También Tenía sucursales En otras ciudades De la Argentina Brasil Nueva York Varsovia Sudáfrica India Y China La organización Llegó a tener Ganancias anuales Por más de 50 millones De dólares Como la comunidad Judía Los apartaba Había protestas Callejeras En los barrios Judías Contra las Proxenetas Y sus familiares La SUI Migdal Construyó Su propia Sinagoga También En la calle Córdoba Y disponía De su propio Cementerio En Avellaneda Y de sus propios Teatros Donde se daban Obras En Irish Yo paso Cada vez que vengo Acá a la radio Paso por el Cementerio Judío Que está Pegado al Cementerio Cristiano Al Cementerio De Avellaneda Son dos Manzanas Que están Rodeadas De paredes Paredones Gigantescos Que yo ahora Me entero De que eran Mirá quienes Hicieron ese Cementerio Claro Yo pensaba Que era porque Ellos se dividían Claro En el momento De la muerte Decidían a tener Un cementerio Personal Claro Claro La zona roja De la organización Eran los alrededores De Junín Y Lavalle Allí Muchos Proxenetas Posaban De Honestos Comerciantes Junto A Honestos Comerciantes Allí Se encontraban Muchos De los Prostíbulos El chorizo Las esclavas El gato negro Marita Las perras Donde las mujeres Trabajaban De 4 de la tarde A 4 de la mañana Y se esperaba Que atendieran Por día Unos 60 Clientes Por favor Buenos Aires Era considerada Por entonces El refugio De los tratantes De mujeres Porque Las amparaban Las leyes Municipales Que Desde 1875 Regulaban La explotación Sexual Y permitían Prostituir Hasta a niñas De 12 años Si habían sido Iniciadas Tempranamente En la década Del 20 Se calcula Que la Argentina Contaba Por lo menos Con 430 Proxenetas Que controlaban 200 burdeles Y a unas 4000 Esclavas Sexuales Durante el mismo Viaje a América Las chicas Eran Disciplinadas Violadas Y golpeadas Y también Encerradas En jaulas En donde Pasaban hambre Según el periodista Gustavo Germán González Las mujeres Eran exhibidas Y vendidas Como en los antiguos Mercados de esclavos Al mejor Postor Por Dios Raquel Lieberman Acusó A la Sui Migdal Y a su marido De obligarla A prostituirse Y describió Los horrores Que pasaban Las mujeres En el prostíbulo También Describió El proceder De la red Sus funciones Para sostener Todos los rubros Del negocio De la trata Pagar los viajes Supervisar La subasta De mujeres Organizar El traslado De las chicas De un prostíbulo A otro Seleccionar Jueces Amigos Que arbitraran En las pujas Entre proxenetas Y fundamentalmente A través De coimas Y extorsiones Se ocupaba De mantener Buenas relaciones Con la justicia La municipalidad Y la policía De modo Que no Obstaculizaran Su actividad No olvidó Mencionar A algunos Personajes Ilustres Que eran Asiduos Visitantes De los Prostíbulos El juez Manuel Rodríguez Ocampo Se hizo cargo De la investigación De la denuncia Y el comisario Julio Alzogaray De la pesquisa El 30 de mayo De 1930 La justicia Allanó La sede central De la Sui Migdal El 27 de septiembre De 1930 Rodríguez Ocampo Dictó Prisión Preventiva Para 108 Mafiosos De la Sui Migdal Y pidió La captura De otros 300 Prófugos Las tapas De los Diarios Se llenaron De fotos Los ricos Proxenetas Amigos del Poder Apelaron La sentencia Y la Cámara De apelaciones Entendió Sus razones Y solo Confirmaron La prisión Preventiva De tres Integrantes Secundarios De la Organización Todos Los jefes Quedaron Libres El argumento Fue que La única Mujer Que había Declarado Era Raquel A pesar De todo Esto La Sui Migdal Se desintegró Por completo Un nuevo Decreto Prohibió Los burdeles En Buenos Aires A partir Del 31 De diciembre De 1934 En diciembre De 1936 La ley Nacional De profilaxis Social Extendió La prohibición A todos Los municipios Y ordenó Exámenes Médicos Prenupciales Para todos Los hombres Muy bien Raquel Lieberman Recuperó A sus hijos Y los trajo A Buenos Aires Pero Lamentablemente Enfermó De cáncer Y murió El 17 De abril De 1935 A los 34 Años Muy joven Los chicos Tenían 15 Y 14 Años La polaca Tuvo que esperar 80 años Para que se colocara Una placa En su honor En el cementerio De Avellaneda Donde fueron enterrados Los proxenetas Y sus familias Pero desde entonces Un aluvión De investigaciones Libros Documentales Y hasta la serie Argentina Tierra de amor Y venganza Han recuperado Su nombre Y dado el justo Lugar A su epopeya Además Hay que aclarar Que también Se nombró Raquel Lieberman A la estación Callao O sea Es estación Callao Raquel Lieberman Porque bueno En esa Estación En esa zona Era donde Estaban diseminadas La mayor cantidad De burdeles Por tal motivo En homenaje A ella Se tituló Callao Raquel Lieberman Así que Un homenaje Póstumo Que ella no ha podido Disfrutar Ni compartir Con nadie Pero bueno Es importante Que se tenga en cuenta Porque es una historia Policial Y personal Muy Muy triste Muy dolorosa Y bueno Sabemos que La prostitución Sigue existiendo Acá en la Argentina Y en todas partes Del mundo Que como siempre decimos No solamente Que castigar A los proxenetas Sino aquellos Que utilizan La prostitución Tal cual Entonces Las mujeres No son víctimas Solamente por aquellos Que la mandan Sino por aquellos Que las usan Exacto Así que bueno Un recuerdo Maravilloso Que queremos darle A Raquel Lieberman Que ha luchado Y ha permitido Que haya una serie De leyes Que prohíban La prostitución En distintos lugares Cerramos el bloque Entonces Por favor Gracias Gracias Bueno muy bien amigos Y como siempre Estas historias Sobre todo De mujeres Porque bueno En nuestro programa Nosotras 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 Les quiero contarte ¿Te conoces Alicia? Que en un inicio Habíamos dicho Que íbamos a hacer Solo música Y solo historia Y solo notas De mujeres Y después dijimos Los hombres también Son un mal necesario ¿No Alicia? No, no Pero además Existen Como Grandes personas De los dos sexos Por supuesto De los dos sexos Que han hecho Cosas importantísimas En la historia Y bueno También se tienen Que ver reflejado Exacto Es decir Nosotros No somos Unas personas Cerradas Que solamente Decimos Yo siempre digo Que el feminismo Viene Para mi opinión Exacto Bien Entendido Entendido Es aquel Que permite Mostrar Aquellas mujeres Que lucharon En situaciones Como esta Sí Tremendas No solamente acá En todas partes del mundo Hemos visto Mujeres de color Que han pasado Las mil y una Porque han nacido esclavas Es decir Hay una serie De historias Que queremos Compartir siempre Para darle Honor Exacto Y afecto Y orgullo De haberlas Conocido Aunque sea Por su historia Exacto Aquellas mujeres Que en otras épocas Lucharon Muchos de los derechos Que hoy disfrutamos Sí Gracias a ellas Gracias a la lucha De esas mujeres Entonces hay que tenerlas Siempre muy en cuenta Tal cual Pero bueno Vamos a Vamos a provocarnos Un poco Dale ¿No te parece Que es interesante Que nos provoquemos? Dale Vamos a ver Bueno Provócame Dale Con Cheyenne Ahí vamos Coqueteando Junto a él Te encontré En aquel café Pero tus ojos Se clavaron En mí Te miré Y te hice Sonreír Desde aquel día Tú eres mi obsesión Sé que me sigues Por donde voy Y me espías En cada rincón Te roto Tras mis pasos Te escondes En mi sombra Y no comprendo La razón Provócame Mujer Provócame Provócame A ti Atrévete Provócame A mí Acércate Provócame Aquí De pie a la piel Provócame Libérate Una vez Ten valor Enfrentate Provócame Y conquista más Escribe si No firmas jamás Llama si no Quieres hablar En días Rosas Y poemas De amor Y te siento Siempre Alrededor Qué misterioso Asunto Ocultarás Porque secretamente Vienes Y vas No dejas Huellas Pero sé Que estás Te noto Tras mis pasos Te escondes En mi sombra Y ya estoy Alto De jugar Provócame Mujer Provócame Provócame A ver Atrévete Provócame A mí Acércate Provócame Aquí De pie a la piel Provócame Libérate De una vez Ten valor Enfrentate Provócame Conquistando Y conquistando De jugar Provócame Provócame Mujer Provócame 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 A ver Atrévete Provócame A mí Acércate Provócame Aquí De pie a la piel Provócame Sin más Conquístame Provócame A fin Enfrentate Provócame Mujer Mujer Excítame Provócame Con fe Incítame Provócame Mujer Provócame 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 A ver Atrévete Provócame A mí Acércate Provócame A ti De pie a la piel Provócame Se escucharte Contenerte Hablarte Y distraerte Se cuidarte Y mimarte A la distancia O enfrente Se mirarte Y leerte Y sin palabras Entenderte Sé darte amor Abrazarte Y en mis hombros Sostenerte Sé todo eso Por lo que soy Soy mujer Y así Lo vivo diariamente Bueno muy bien amigos Y bueno Hoy como dijimos Como anunciamos hace un ratito Tenemos un nuevo Radioteatro Vamos a charlar un poquito Primero Porque bueno No dejamos de sorprendernos con Alicia A ver Seis años Ininterrumpidos En Radio Hermes Que nos permitió Nos dio ese lugar Nos apoyó siempre El director de la radio El señor Pablo Duarte Siempre nos guió Para que podamos mejorar Como decimos muchas veces con Alicia Escuchamos uno de los primeros programas Y decimos Cómo hemos evolucionado Solo ver la guía Sí Del primero Segundo programa Digo Igual Es una diferencia Abismal Y además Creo que Hemos De alguna manera Hemos crecido Un poquito Lo dirá Nos podrá decir Pablo Duarte Que es el que Que nos aconsejó Tantas veces Cómo teníamos que leer Cómo teníamos que decir Las cosas Y bueno Nos hemos ido soltando Sí Y otra de las cosas Que lo repetimos siempre Pero No podemos dejar De 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 mencionarlo De mencionarlo La cantidad de amigos Que hemos hecho De gente que Se ha comportado Maravillosamente Que ha venido a la radio Que han Han tratado de participar Perdóname Ali Por otros caminos O sea a través De una llamada telefónica A través De una aplicación Para estar aquí con nosotros La verdad que No hemos tenido nunca Un inconveniente Al contrario Una muy buena predisposición Gente muy agradecida De diferentes ámbitos ¿No es cierto Alicia? Y sí Recordemos Lo difícil que fue La pandemia En primer lugar Nosotras Es decir Terminamos un programa Hoy Y al lunes siguiente Nos encontramos Con que no íbamos A Que estábamos Sí, sí, sí Ya en casa Ya en casa Al principio salimos A través de Google Después lo hicimos Por Cisco Y en un primer momento No hicimos entrevistas Porque bueno No teníamos No, no, lógicamente Se nos tenía que ocurrir Algún Algún sistema Como para poder Conectar con la gente Que ahí fue Fue donde nuestros compañeros De radioteatro Claro Nos enviaban material Y bueno Esa última media hora Sí Era compartida con ellos Sí Que la verdad Que cosas maravillosas Muy buenos materiales Armaron Los chicos Muy buen trabajo Hoy yo Claro Hace un ratito Hace un rato Mencioné Y me di cuenta Después que me había olvidado De Rodolfo Así que Rodolfo Osvaldo Jorge Mario Que también estuvo Con nosotros El hermano de Osvaldo Graciela Estela Maris Cristina La verdad que Muy buena colaboración Y muy buenos trabajos Recuerdo uno Que había hecho Graciela Sobre películas No, no La verdad que Todo Todo muy Muy valioso Muy valioso Claro Y trabajos que hicieron Entre Roberto No me olvido Roberto también Este Mirta Y Estela Las dos La Mirta no Estela Maris Y Estela Maris Y Cristina Le cambié el nombre Pobre Estela Maris Y Cristina Que hicieron uno En conjunto Exacto Excelente O sea Todo eso fue un trabajo Después Como apareció Cisco Que comenzó Otra Otra etapa Otra etapa En la cual Podíamos comunicarnos Y ahí si ya Empezamos con las entrevistas Hasta que pudimos Volver a la radio Y con los barbijos Y estar Sí Hasta que pudimos Volver a la normalidad Pero todo eso Lleva un esfuerzo Un esfuerzo nuestro Y un esfuerzo De parte de la radio Sí, por supuesto Que puso los medios Necesarios Para que Nosotros pudiéramos Seguir transmitiendo A pesar de las circunstancias Tremendas Sí, sí, sí Que fue cuando Nosotros antes Hablábamos de lugares Primero Sí, claro Turísticos De lugares turísticos Y después Empezó Minutos de Historia Que cambiamos La temática Justamente por ese motivo Claro Porque no se podía ir Salir a ningún lado Ni a Chacomú Nada A ningún lado Entonces cambiamos El sistema Empezamos a seguir Con minutos Que hasta ahora Sigue vigente Y que bueno Hay muchísimas cosas Interesantes Que tenemos Para socializar Para socializar Todavía en carpeta Que ya la vamos A ir compartiendo Con los oyentes Tal cual Tal cual Y bueno Entonces Como decíamos con Alicia Seis años Y estamos por llegar El 23 de diciembre Hicimos el cálculo hoy Mientras escuchábamos Uno de los temas El 23 de diciembre Se cumple la emisión Número 300 Así que amigos Bueno Aquí estamos Y la verdad Que tanta gente Nos ha acompañado Que sería muy gratificante Que para esa fecha También nos acompañen De alguna manera No podemos Hacer que vengan Todos invitados ese día Pero de alguna manera Que estén presentes En esas emisiones Cercanas a los 300 programas O después de los 300 No hay problema Siempre un mimo Hace bien a cualquier persona Y más a nuestro programa Por supuesto Por supuesto que sí Bueno Y el El radioteatro de hoy Que es de Conrado Naled Roslo Con su apodo Que era Chamico Que ahí presentaba Sus distintas obras La verdad Que es muy gracioso Sí Porque Todos hemos vivido Un censo Pero Hay distintas opciones Claro Que se muestran En este caso Que la verdad Porque no todas las personas Están en el censo Figuran Los resultados Bueno Con el transcurso De la historia Se van a dar cuenta Por qué motivo Claro No Este Hay personas Que no aparecen En el censo Pero Realmente es una comedia Yo no intervengo Personalmente En este caso Este Lo hace Silvia Roberto Rodolfo y Jorge Y realmente es una historia Que es Distinta Como para reírnos un poco ¿No es cierto? Para reírnos un poco De una realidad Porque No escapa A la realidad argentina ¿No es cierto? No No Porque hay muchos personajes De ese tipo Que uno encuentra en el camino Sí Y bueno A mí me pasa Yo digo Que no hay mejor Observación de las personas Cuando uno está Atención al público En mi caso personal Que estoy en una feria Entonces Encontrás de toda clase Si uno se pone a observar Se puede escribir un libro Sí Pero ni hablar Ni hablar Alicia Bueno Con las historias De los personajes Que uno encuentra Entonces Aquellos que Que se materializan En papel En una obra de teatro O en un libro O en una comedia Son sacados de la realidad Totalmente Ni hablar De todo Como en Botica de Pueblo Decían las personas de antes Este Así que Bueno En ese sentido Siempre Nos encontramos Con historias Donde los personajes Que se pueden Hacer sentir Como en la realidad Exacto Y Alicia No sé Te parece Comenta un poquitito Cuál es nuestro objetivo Para cerrar el año Y para celebrar Uno de nuestros objetivos Estas 300 emisiones Es volver A hacer el radioteatro acá Estamos tratando De Antes de finalizar el año Poder hacer nuevamente Un radioteatro Aquí En Radio Hermes Bueno Lo hicimos en una época Que lo hacíamos Más seguido Pero bueno Hay algunos de nuestros compañeros Que no están Uno que es el más importante Que nos acompaña Con sorpresas Que aún Después que se ha ido Nos sigue apoyando Y nos sigue ayudando Pero bueno Esa es una historia Que contaremos En otro momento Pero Sí, la idea es volver Volver con el radioteatro Presencial En vivo Aquí en Radio Hermes En vivo Hacerlo Ensayarlo Prepararlo Y hacerlos acá Con nuestros compañeros Que lo vamos a conseguir Por supuesto que sí Pero estamos buscando Una obrita Que podamos compartir Los cuatro Y hacerlo personalmente Porque es una meta De ellos también Así que Sí, totalmente Lo vamos a disfrutar Y bueno Hoy nos Ya nos vamos a ir Despidiendo Sí, sí Y lo vamos a dejar En pocos minutos Ahora con El radioteatro Nosotras felices De haberlo De compartirlo Con ustedes Por supuesto Y ya estamos Armando otro más Para noviembre Pero bueno Queríamos recordar también Porque Todo esto Todos estos logros Los seis años Y los 300 programas 300 emisiones Lo decimos Pero lo volvemos a decir Son Posibles Han sido posibles Gracias A Radio Hermes Gracias A Pablo Duarte Que está allí Como dijo Alicia Que nos acompaña siempre Y bueno Nos sigue Sigue apostando A nuestro programa Así que Nunca va a ser suficiente El agradecimiento No, por supuesto que no Muy bien Vamos entonces ahora Al radioteatro Y como dijo Ali Nos vamos despidiendo hoy Un poquito antes Pero bueno Queremos que disfruten De esta De esta puesta en escena De este radioteatro De por qué No toda la gente Figura en el censo Como dijimos anteriormente Es una de las historias De los cuentos de Chamico El seudónimo De Conrado Nale Roslo Ahí vamos Hasta el próximo lunes Hasta la próxima semana Chau chau Gracias Episodio adaptado De uno de los cuentos De Chamico Seudónimo Con los que Los escribía Conrado Nalec Roslo El mismo se titula ¿Por qué muchas personas No figuran En el último censo? Una vivienda Entre rancho Y casa Entre calle Y potrero Cerco de alambre tejido Con enredadera De campanillas azules Detrás Detrás un perro chico Que ladra Como si fuera Grande Cuando golpea Las manos La cintita Hombre joven Bien vestido Detrás del perro Aparece una dama Entre Jamona Y vieja Arreglándose Las mechas Hoy buenas tardes Señora Vengo por lo del censo ¿Del censo? Ay que sorpresa Más agradable Pase joven Pase Cuanto van a lamentar Las chicas No estar en casa Son tan aficionadas ¿Qué? ¿Aficionadas A los censos? Eh no No En general Caballero La visita De personas cultas Bueno Muchas gracias Señora Dígame ¿Llenaron ya La planilla? La señora Da vueltas Dubitativas Planilla ¿Qué planilla? Ah si El documento Ay perdón Estaba confundida Como todos los días Dejan papeles De liquidación Que son un horror De píldora De tantas cosas Mira que se ha vuelto Papelera La gente Si una fuera a comprar Todo lo que anuncian No le alcanzaría El tiempo ¿No le parece? Si señora El tiempo vuela Eh Por favor ¿Quiere tener La amabilidad De darme la planilla? Ay Que compromiso Pero usted Sabrá disimular Resulta Que cuando estábamos Por llenarla Mi sobrino El hijo De mi hermana La viuda Que dicho sea de paso Es la piel de juda El pibito Volcó el tintero Que nos había prestado El truco de la esquina Ay Que contratiempo ¿No? Bueno Bueno No se aflija No es nada Señora Mire Aquí tengo otra Planilla Y mi estilo Gráfica Bueno Dígame ¿Quién es aquí El jefe de la familia? Mi esposo Por supuesto Muy bien Muy bien ¿Y cómo se llama Su esposo? La señora Aturbada Y llorosa Responde Se llamaba Joven Se llamaba Porque ya es finado Mire Estaba tan sano Y tan bueno Como usted y yo Pero el médico Se equivocó Y cuando llamaba Al curandero Ya era tarde El censista Descolocado Trata de interrumpirla Pero ella Sigue con su relato Mire Mire El curandero Hizo todo lo posible Lo ató Una gallina blanca A la pierna izquierda Para que el mal Pasara al animal Pero Ya era tarde La gallina Puso un huevo Y pobre Mi esposo Dejó de persistir Ay Lo lamento mucho Señora De verdad Pero ¿Quién viene a ser ahora El jefe de la familia? Ah no No Siempre lo sigue siendo El finadito Porque yo Hice una promesa En la sala ardiente Y la renové Frente al panteón De la chacarita De no desobedecerlo Jamás Ya que Se molestaba tanto En vida Cuando uno No le hacía caso Miren Me acuerdo Como si fuera hoy Como se enojó Un carnaval Porque me disfracé De bailarina Siempre fue muy celoso Aunque sin motivo Por supuesto Naturalmente A esta altura Me gustan los juegos de manos Ay Pero veo que usted Se está aburriendo Voy a jugar a la radio No, no, no Por Dios Señora No Dígame por favor Quienes viven en la casa Ah, bueno Desde que se fue Desde que se fue Nosotras Sola Aunque en un tiempo Supo vivir mi compadre Pero en este barrio Hay gente muy Manduradora Y como la menor De mis hijas Adelita Se le parece Tanto Bien, bien Así que Aquí vive usted Con sus hijas Bueno Digamos que Temporariamente Caballero Porque este Queda Este lugar Queda muy Tras mano Yo les digo Siempre Que deberíamos Mudarnos A un departamento Con calefacción Y agua caliente ¿A usted No le parece Que estaríamos mejor? No sé Señora Depende Claro Usted lo dice Por no contrariar a Noemí Que como tiene el novio En el horno No se quiere mudar Del barrio ¿Cómo que tiene el novio En el horno? ¿No tiene miedo De que se le queme? Ay, no Bueno Eso te sí Trabaja en el horno De ladrillo Es un buen muchacho Pero sin porvenir El pibe El censista Entre nervioso Y desorientado Procura seguir Con su tarea Señora Señora Le ruego Que responda A mis preguntas En forma más concreta Ay, joven Me parece que no le apunto nada Si le estuve hablando Como si fuera de la familia Está bien Está bien Bueno Dígame ¿Cómo se llama usted? Bueno A ver Le digo Casita Hortigosa De Salvatierra Salvatierra Por mi esposo El finadicto Que a su vez Se llamaba José Barito Salvatierra Supo ser cochero Del general Uniburu Que le decía Tocayo Ay, era tan sencillo El general ¿Usted lo conoció? No, señora Dada mi edad No Claro Qué tonta Si usted es un pichón Salteo, ¿no? No, señora Estoy casado No, no me lo diga Debe ser una broma Quiero ser casado Con esa cara Tan alegre Y tan bien vestido Por lo menos Por lo menos Por lo menos no tendrá hijos Tengo tres ¿Mellizo? No, señora De uno por vez Ay, hablando de mellizo ¿Usted vio la melliza Esa del cine? Ay, qué divina Que son Este, ay ¿Cómo se llaman? Ay, se me borró el nombre Bueno ¿Sabe? A nosotras nos gusta Mucho el cine Es un espectáculo Altamente moral Para la familia Ay, también los pigmies Son muy entretenidos Si usted Cuánto gana Si no es indiscreción Este, señora El que tiene que hacer el censo Y las preguntas Soy yo Ay, disculpe Si lo he ofendido Pero no vaya a creer Que lo hago de curiosa Pero como usted hace tanta pregunta Creí Digo yo Que también podía ser alguna El censista Cada vez más inquieto E incómodo Trata de serenarse Y contenerse Eh, no es que me ofenda Señora Es que así No vamos a terminar nunca Ay, bueno Comprendo Disculpe Claro Usted tendrá apuro Para ir a su casa Con sus hijos Y su señora O para ir a ver Alguna otra Porque usted tiene Una cara de ser Muy pícaro Ah, pero Hace mal, eh El esposo No debe dar El mal ejemplo Eso Sin ir más lejos Le decía siempre A mi finado Pero él Ah, dale Que dale Con una y con otra Hasta que le pasó Lo del maíz Que por otro lado Lo tuvo bien Merecido Que se yo, señora Dígame su edad Por favor Y la muchacha Tendría unos 20 años Aunque ella decía 18 Era una chirusa Pero señora Arrastrando el ala A la hija del dueño Lo voy a decir Faltaría más ¿Usted cuántos años Cree que tengo? No sé, señora Yo no soy adivino Ay, diga Dígame lo que le parezca A ver si acierta Porque todos dicen Que estoy bien conservada Y no la represento Y no la represento A punto de estallar Cacilda Por eso me pusieron De más o no la represento En este punto El censista Desesperado Tira la planilla Agarra el portafolio Y fuera de sí Le contesta No, no, mi querida señora No, ¿qué voy a hacer? Lo que soy Es un pobre infeliz Que tiene que ganarse la vida Ah, mire Pero ahora mismo Voy a renunciar A mi empleo Aunque mi mujer Y mi hija Mis hijos Tengan que comer Maíz pisado El resto de sus vidas Y sin más El pobre hombre Llevándose Mesa y silla Por delante Sale corriendo Seguido por el perro Mientras la señora Sigue hablando sola Pero, digo yo ¿Y ese? ¿Qué mosca le habrá picado? Viene cada gente Más rara Por este barrio Nada más Que para hacerle Perder tiempo a una Y allá sigue corriendo El censista O ex-censista Reboleando papeles Y portafolio Como llevado Por el diablo Por ese motivo Es que muchas personas No figuran En el último censo Cambia lo superficial Cambia también Lo profundo Cambia el modo De pensar Cambia todo En este mundo Cambia el clima Con los años Cambia el pasto Su rebaño Y así como todo cambia Que ello cambie No es extraño Nosotras Un lugar de encuentro Nosotras 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 Un espacio compartido Para que te permitas Cambiar algo de tu vida Y poder vivirla Con mayúsculas Con la conducción De Alicia Novoa Y Silvia López Cambia todo Cambia todo Cambia todo ¡Gracias!